Tú a punto iré sin cuidarme a ti Sé que esa mujer a quien me das muy bien Jamás quisiste darme a mí Quisiera entrar a comentar que yo no tengo dignidad Pero a ti me voy a quedar Tal vez yo le voy a respetar ni no llevarte más Tal vez yo le voy a respetar ni no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivas y robas en paz No sé si te gustas después de estar perdiendo más No sé si te das cuenta con la tu vida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te vas a estar perdiendo más No, 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 no Tal vez te voy a dejar, con toda divina, que mi basurro va a ser paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúdica que está Yo sé que no podrás, quererte como yo, así no te amará más No, 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 no